Es una vez más, con el pinche Juan Pérez, ya se la saben Fumando tranquilo, underlírica cabrones Grillos Plaza Loca, los comandos de la Fome 36 Ya se la saben Yo quiero fumar, así que pasa la canal Tengo tiempo de sobra y más mota para forjar Si la muerte me habla, pues un día me va a encontrar Pero eso es lo de menos, yo me preocupo por quemar Yo quiero fumar, así que pasa la canal Tengo tiempo de sobra y más mota para forjar Si la muerte me habla, pues un día me va a encontrar Pero eso es lo de menos, yo me preocupo por quemar Ay pinche María, me quitaste la agonía Desde aquellos pinches días y hoy en día, vida mía Te prometo, darte fuego hasta que el pulmón ya no aguante Y un baiza más y tengo chance La jura no creo que me alcance Si voy volando el magnicharter Me gusta andar arriba de la nave Ya bien suave, no quiero que se apague Cálmala, cálmala perro, es que se me apagó el churro we Cálmate, cálmate Allá Simón y mero perreo Si es que la cura le pasa nomás no se clave Si la quemamos quién sabe No molestamos a nadie Pero que chinguen a toda su madre No me sacaron de erizo Pinche policía chorizo Quieren apañarme por grifo Mientras los malditos le dan pa' su vicio Ah pues mira lo que listo Yo la despisto nomás por mis jefes Porque el respeto es para ellos Aunque nunca podrán entenderme Yo quiero fumar así que pasa la canal Tengo tiempo de sobra y más mota para forjar Si la muerte me habla pues un día me va a encontrar Pero eso es lo de menos Yo me preocupo por quemar Yo quiero fumar así que pasa la canal Tengo tiempo de sobra y más mota para forjar Si la muerte me habla pues un día me va a encontrar Pero eso es lo de menos Yo me preocupo por quemar El amor que te tengo nunca lo olvidaré Te llevo en mi sangre Corres por mi ser Que ya te dejé Que ya no te consumo Ay Mariana me encanta Si también tu humo Tengo ganas de besarte Me pongo guapo para verte Mírame tengo ganas de mirarte Cush de marihuana Me asomo por la ventana Para ver si andas de visita Con dos tres jainas Y la verdad es que no me arrepiento De haberte conocido Aunque me has querido ver muerto El doctor me recomienda Que te deje y no te busque Tal vez si no te beso Pero en mi esto no lo dudes Nada más en un cuarto Estamos tú y yo solitos Entrando en calor Aventándonos un chorrito Yo quiero fumar Así que pasa la canal Tengo tiempo de sobra Y más mota para forjar Si la muerte me habla Pues un día me va a encontrar Pero eso es lo de menos Yo me preocupo por quemar Yo quiero fumar Así que pasa la canal Tengo tiempo de sobra Y más mota para forjar Si la muerte me habla Pues un día me va a encontrar Pero eso es lo de menos Yo me preocupo por quemar